Dígame a ver primo, ¿resolvió? Que si resolví, si yo te cuento lo que pasó ya ¿Qué ha pasado primo? Yo estoy azareado, yo estoy azareado hoy Usted ha pasado trabajo en la vida primo Oye, usted no sabe nada, vea Yo hasta perdí el carro, terminé perdiendo el carro Con eso le digo todo Una, me lo mandan para el impão Y después cuando fuimos al impão hubo un problema ahí Y vinimos a echar gasolina Y yo estoy vivo, yo estoy contándole de casualidad Yo sé que desperté, desperté en el suelo ¿Y esa gente con quien junto andaba? Esos son los mecánicos Son los mecánicos que estaban no arreglando el carro y eso Y fuimos a echar gasolina Y lo único que te digo es que desperté en el suelo sin carro y sin nada ¿Qué le pasó? ¿Alguien me dio un fuertazo? No, el negocio explotó El negocio explotó, eso fue lo que yo escuché que la enfermera dijo que yo estoy vivo para contarlo No, gracias a Dios Tengo un par de quemaduras, voy a tener que ir a la casa, bañarme, cambiarme de ropa y eso Porque ahora mismo he salido del hospital Sí, usted tiene como un fumero encima Sí, entonces yo le agradezco la cosa y nos vamos a seguir viendo ¿Qué sabe? No, no, estamos activos, deme el número suyo Sí, voy a tener que anotarlo porque yo ni teléfono tengo Usted no tiene un papelito Ay, mi madre No, no, me está yendo de mal en peor Mi madre Pero yo la anoto en la mano mía, escríbalo ahí, vea, en la mano, usted está viendo Escribalo ahí, dígalo ¿Usted se lo sabe? Sí, escribe, escribe, escribe lo ahí ¿Cómo puede ser que usted se lo sabe? ¿Usted es inteligente? No, no, escríbalo en la mano mía, usted lo tiene un lapicero ahí Oh, ay, mi madre Usted nunca le ha escribido el número ahí en la mano Yo se lo escribo ahora mismo, espérese, en la mano suya Bueno, a mí me está yendo súper mal Vaya escribiéndolo usted mismo Yo lo voy a tapar porque no puede Ah, ok, ok Perfecto, perfecto, dele, dele, dele 685 Ok, 685, ok 1318 1318, ok, perfecto Ya lo tengo, ¿su nombre? Pongale ahí malos coros Malos coros, perfecto, entonces No, pues entonces, mi nombre es David, usted sabe, mucho gusto Tomo ativo, tomo ativo Y le agradezco lo que usted hizo por mí, aunque terminé perdiendo el cibo, usted sabe No, 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 usted va a conseguir 10 más de eso Eso es material, usted me entiende Usted va a conseguir 10 más de eso Que así sea, vea Y me da una llamadita mañana Mañana me da una llamadita y fácilmente lo pongo a buscar, a comprarse 10 de eso Usted está relajado Ay, mi madre Usted está relajando con los pobres, ¿verdad? Usted sabe de todo, usted sabe de todo, supongo yo, usted es pobre No, no, claro, yo vengo de gero, yo vengo de la nada Y voy, quiero ser alguien en la vida, a ver, usted me entiende Tranquilo, tranquilo No, pues entonces yo le doy una llamada, con un teléfono ahí Voy a tener que comprar uno, ni que sea Y así estamos en comunicación Tranquilo, tranquilo Muchísimas gracias, pase buena Dele Ok No, no